Hola y bendiciones familia, arrancó este tu espacio el girocopio, hoy vamos a estar hablando de la importancia de la Eucaristía, hoy nos acompañan gente buena de la zona de Herrera, hoy tenemos buena música con Rosalia Costa, ya tu sabes, así que no te muevas que empezó este tu espacio el girocopio. Eso, eso, familia, familia, hoy vamos a estar hablando de la importancia de la Eucaristía en la vida de nosotros los cristianos y para esto traemos a un ultra hijo de Jesús llamado Omar Arbaje, Omar, bienvenido, vamos ya de lo que pasa, Omar, ahora sí, bienvenido a este tu espacio el girocopio. Omar, por qué la Eucaristía debe de ser importante para mí como cristiano católico? Porque la Eucaristía es el centro de la fe. ¿Tú estás seguro? Sí. ¿Pero por qué eso no me lo enseñas al principio? Bueno, realmente hay que reconocer que tenemos como una especie de falla en la catequesis, pero la Iglesia siempre ha dicho durante dos mil años que la Eucaristía es el centro de la fe cristiana y el último que lo confirmó fue el Concilio Vaticano II, pero ya todos los papas lo han dicho, el Papa Francisco recientemente lo había dicho, es que sin Eucaristía no hay iglesia, sin Eucaristía no hay vida en el mundo. Por lo tanto, el católico que busca la Eucaristía es el que verdaderamente está buscando. Es el que no se va del iglesia, Omar. Eso, eso. Porque es de verdad, cuando nosotros, nosotros después que tenemos una madurez dentro de este trayecto de vida de cristiano, es que entendemos que de verdad, de verdad el centro es la Eucaristía. Entonces, nosotros vamos por un videíto que tenemos ahí en base a esto de la importancia de la Eucaristía para entonces luego retomar con esto. ¿Está bien? Entonces veamos, familia. ¡Gracias! 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 It is Jesus, the living bread come down from heaven to be our spiritual food. This is our nourishment, our foundation, and the grace that fuels all that we do in this life, as well as our participation in the next. Jimmy needs the Eucharist to live a full and holy life. We all do. Pero bien, yo mismo, como estuve en Estados Unidos hace unos días predicando por allá, me sentí tan en familia con este videíto, pero en resumen, la Eucharistía es el centro de la vida de un cristiano. Omar, estamos hablando de esto mismo. O sea, para nosotros los cristianos, si esto no es el centro, o sea, no se puede caminar, olvídate de eso. Lo interesante es que el Señor Jesucristo se haya quedado en alimento, que Él pudo haberse quedado en un pedazo de algo, una piedra, una madera, y no quiso, quiso quedarse en alimento, y no en cualquier alimento, en pan y en vino. El pan que es, y voy a hablar desde mi punto de vista médico, el pan que es la fuente de los carbohidratos, el cuerpo funciona a base de hidratos de carbono, y el vino que siempre ha sido sinónimo de alegría, y que recientes estudios han demostrado que el vino ayuda a estabilizar el sistema cardiovascular. Eso es lo médico. Ahora, hablando de lo teológico y espiritual, es en la mesa donde uno se sienta con la familia y los amigos. Al enemigo uno no lo invita a la cena. No, no, a sí mismo, a sí mismo. Sin embargo, los salmos nos preparan para decir que el Señor nos preparará una mesa delante de nuestros enemigos. La victoria verdadera de nuestro Señor Jesucristo, con su gloriosa resurrección, es que se quedó en el pan para que el Cristo, que no es un símbolo, es real, entre a nuestro sepulcro, o sea, nosotros nos lo traguemos. Porque mi cuerpo es templo de un chavo. ¡Wow! Sí, entra a mi interior, y luego yo me convierto en el resucitado. Si yo no me alimento, yo no tengo vida. ¡Wow! ¡Wow! ¡Dios mío! O sea, gracias, Señor, porque mandaste a Omar a hablarnos de esto. A Jesucristo. A este hijo tuyo. ¡Wow, Omar! Óyeme, si tú que estás ahí, en tu casita, y estás fuera, puedes seguirnos en nuestras redes, que ahí subimos este material. Nuestra cuenta de YouTube, El Giroscopio. En Instagram, arroba el giroscopio. Y si necesitas ver este programa también, lo puedes ver en www.televida.org.do. Así que, ayúdanos a que otros puedan ver este mensaje que Dios tiene para ti. Entonces, Omar, mira todo, en mi casa hay una alfombra en la puerta que dice, familia. Y es real, a mi casa entra el que he considerado familia mía. Y el que entra a mi casa, o sea, va a comer con nosotros, de verdad. O sea, y en la mesa no se sienta todo el mundo, es real. Esto es, y mira donde Jesucristo culmina todo. Claro. O sea, luego de resucitar, ¿cómo culmina todo esto? El que se sienta a la mesa, suelta sus armas, suelta sus espadas. Tiene que lavarse las manos. O sea, no puede cenar o comer como vino, sino que tiene que cambiar. Y por eso la liturgia de la Eucaristía tiene primero la liturgia de la palabra. Primero uno tiene que escuchar a Dios para que tú te transformes y tú dispongas tu corazón para ir a cenar con Él. ¡Wow! ¡Gloria a Dios, Omar! Hoy yo me voy gordito de aquí, lleno de este mensaje que Papá Dios me manda para poder compartir esto que he recibido. Omar, yo como católico, o sea, me considero católico yendo a misa el Domingo de Ramo, el miércoles de ceniza, el sábado, el sábado que bendicen el agua, y la velita, y la cobre, ¿verdad? Yendo a esas misas, mi hermano, el jueves colpo, ¿qué es lo que con él? ¿Qué tú me le dirías a esas personas que nada más ven esos días de Eucaristía? Bueno, que realmente les falta amor por la Eucaristía. Uno no puede decir que ama a Cristo si no ama a la Eucaristía. Diría cualquier otro hermano, yo no creo que ustedes tengan al Señor Jesús en el pan consagrado. ¿Cómo que no? ¿Y por qué? Porque si verdaderamente fuera el Señor Jesús, y ustedes dicen que son cristianos, nunca dejarían las capillas de adoración solas, y siempre estarían en misa, hasta de rodillas. Y fíjense que hasta trabajo nos da arrodillarnos en la consagración, cuando la iglesia manda que hay que arrodillarse en la consagración. No es que no hay que mandar, Omar, no hay que mandar. Si yo hice mi primera comunión, si yo me confirme, o sea, estoy confirmando que Jesús está ahí. O sea, es así mismo, yo no tengo que mandar a nadie. Miren, este es Cristo, cuando el Padre dice, este es Jesús, este es Cristo, o sea, no, o sea, yo tengo que tirarme al suelo. Con una convicción plena, pero muchos tenemos, por ejemplo, que la Eucaristía la encontramos larga. Diría un santo, San José María Escribá de Balaguer, la misa te parece larga porque tu amor es corto. A ti te parece una hora como demasiado, porque tú todavía no amas al Señor y no entiendes que es el Señor, el que te ha dado la vida, el que ha hecho que tú llegues hasta donde has llegado. Te encuentras la Eucaristía larga porque tu amor es corto. Omar, punto cinco, ahí punto cinco, estoy emocionado. Óyeme, Omar, la parroquia a la que pertenezco, para gloria de Dios, uno de los grandes regalos es que nosotros disfrutamos, degustamos y vivimos de la adoración perpetua. Gloria a Dios. Allá en nuestra parroquia, San Ignacio de Antioquía, Jainamosa, con nuestro párroco, si no lo payoleo, ya tú sabes, tengo problemas. Entonces allá tenemos esa oportunidad y peleamos como quiera, porque de vez en cuando, o sea, los adoradores tienen, cada persona tiene una hora asignada en la parroquia, pero entonces al que le toca de dos a tres, a veces tiene que irse a la cuatro, o a la tres y medio, porque el que le tocaba llegar a la tres no llegó. Y peleamos por esto, peleamos por esto, porque a veces de verdad, aunque vayamos, a veces no entendemos de verdad que la esencia y la realidad de nosotros los cristianos, la fuente, así como decía el video, el centro de todo, es la Eucaristía. Los cristianos al principio morían por eso, hay testimonios de montones de santos, santos jovencitos, niños, que llevando la comunión a un enfermo lo mataban y no había quien le despegaran la mano después de muerto, y tuvo que venir el obispo a decirle, suelta tus manos, y ya el niño difunto soltó la mano. Todo esto es testimonio verdadero de la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Él está ahí, no es un símbolo, lo importante no es que nos juntamos, lo importante no es que comemos, lo importante es que Él está presente ahí, aunque no entendamos que Él esté ahí, aunque nuestro gusto no sienta que es carne, aunque nuestros ojos no vean que es carne y sangre, sí es carne y sangre, y esa es la presencia real, este es el momento, este es el misterio, es la palabra que estaba buscando, es el misterio de nuestra fe, Jesús se Eucaristía, que Jesús esté en el pan, que Jesús se encuentra en el vino, y yo creo que con este misterio nosotros podemos ir a una pausa, así que no te muevas que seguimos aquí en tu espacio, el giroscopio, óyeme, lápiz cuaderno, lápiz cuaderno, lápiz cuaderno, que si te encuentras la Eucaristía a largo es porque tu amor es corto, no te muevas que al final, y que al final al retorno volvemos con llamadas, así que al 685-4100, ponga a tu gente a llamar para que hablemos de la Eucaristía como familia, la gente de Herrera están aquí, ya ustedes saben, bendiciones, seguimos aquí en el giroscopio.